El premio especial al cantaor más completo del 35º Festival de Cante Flamenco de lo Ferro, el Melón de Oro, uno de los trofeos más codiciados de toda España, ha recaído en Álvaro Rodríguez Arenas, de Granada. Álvaro, de 33 años, consiguió anoche el melón con el que todos los cantaores sueñan. El premio lo recibió de manos de Sebastián Escudero, fundador del Festival de Cante Flamenco de lo Ferro, junto con la placa de la Comunidad Autónoma de Murcia y un cheque de 12.000 euros, otorgado por Melones el Abuelo. Al toque lo acompañó Fernando Rodríguez. El primer premio de cantes procedentes del fandango fue para Anabel Álvarez Castillo, de Almería. Los cantes de ritmo fueron para Rosy Campos Jaime, de Málaga. El primer premio de cantes de Levante para Juan Sánchez López, de Sevilla. Y el primer premio de cantes básicos fue para Pepa Abad Rosales, de Córdoba. El premio a la ferreña mejor cantada, que constaba del trofeo Molino de lo Ferro y un cheque de 5.000 euros, quedó desierto por decisión del jurado ferreño. Mientras el jurado deliberaba, el ballet de lo Ferro embrujó al público, que anoche llenó el aforo del festival con su espectáculo a Paco de Lucía. Un breve recorrido por piezas musicales del insigne guitarra Paco de Lucía, desde la mirada femenina de nueve bailaoras. Seguirilla, Alegrías, Guajira, Colombiana, Jaleos, fueron algunos de los palos representados en un formato íntimo y sugerente. Por supuesto, no podemos olvidar el sentido homenaje que lo Ferro hizo a Antonio Gala, que desgraciadamente no pudo asistir por problemas de salud. Por ello, la organización del festival ferreño prometió ir a visitarlo en breve para entregarle en mano la medalla de oro. Este fue el último día del 35º Festival de Cante Flamenco de lo Ferro, una noche que culmina una semana llena de magia y duendes sobre el escenario, de llenos en el recinto y de momentos históricos para lo Ferro.